El señor Florencio Valderrama lleva más de 16 años trabajando como vendedor ambulante y manifiesta sentirse atropellado a causa de la decisión de la alcaldía. Entonces, debido a que no hemos visto nada, hicimos la marcha para exigirle a él que nos responda a ese llamado que le hicimos. ¿Cuál ha sido la mayor preocupación en los vendedores ambulantes? Una de las preocupaciones en los vendedores ambulantes es que el desempleo, estamos viendo que no tenemos empleo en esta ciudad, entonces nosotros como vendedores ambulantes optamos por rebuscarnos la vida de manera sana acá y vemos que el gobierno no nos apoya en eso, sino que más bien nos hostiga, nos maltrata, en vez de realizar una central de abasto para que nosotros podamos trabajar dignamente y podamos subsistir de una manera adecuada. ¡Nos vendedores ambulantes! 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 Con arengas y pancartas, los trabajadores ambulantes le manifestaron su inconformismo a la administración de Quibdó, según ellos, porque están siendo atropellados. Porque nos están violando nuestros derechos al trabajo. Nosotros, aquí el pueblo nos está exigiendo, pero el pueblo no nos está dando. La administración municipal nos está maltratando, nos están persiguiendo, nos están robando nuestra mercancía. Y a nosotros nos están violando todos nuestros derechos. Entonces, por esas circunstancias, hoy, después de ocho días, después de que tenemos toda la mercancía deteriorada, nosotros hemos sido tan maltratados, hemos tomado la decisión de tirarnos a la calle. Porque ninguna entidad, hasta el momento, nos ha escuchado. La administración municipal, la defensoría, la personalidad y la procuraduría, en este momento, que nos dan la cara. Aún hasta la iglesia nos están tratando más. Yo tengo pruebas y grabaciones en estos momentos que no nos quieren dar la cara. Siempre uno se lava la mano con el otro y siempre los mamangallos. Vamos allá, con radicados inclusive que tengo, y no nos han dado una respuesta clara, que solamente nos tenemos que ir para la plaza satélite, eso no funciona. Para nadie es un secreto que no funciona. El mismo pueblo es responsable porque no va a comprar. Entonces quieren que nos encierren allá y allá no se vende nada. Todo lo que habíamos aquí prácticamente, venimos siendo desplazados dos veces. Nos desplazan de nuestra tierra, llegamos a esta ciudad y nos desplazan hoy, de nuestro sitio de trabajo, donde en los barrios la seguridad aquí es lo más difícil. No hay seguridad en los barrios. Tenemos que buscar al centro, agarrar a nuestros sustentos y nos están maltratando. Uno de los líderes de la manifestación dijo que son 285 personas que trabajan de manera informal en diferentes puntos del centro de Quibdó. Todas con la intención de ver el progreso de la ciudad, pero sin discriminarlos. Frente a la decisión que ha tomado la alcaldía es bastante respetable. Sabemos que el espacio público, como su nombre lo indica, es de todos nosotros. Pero a la hora de hacer, digamos, un desalojo de los periódicos ambulantes, la alcaldía primero tiene que respetar los derechos fundamentales de dichas personas que van a desalojar. Como le establece la Corte Constitucional de Resistencia de 200 óvices del 2017. Vemos que la alcaldía desaloja los periódicos ambulantes para llevarlo a una plaza satélite, pero sabemos que en las plazas satélite se han hecho tres intentos y no ha sido posible que dichas plazas satélites sean funcionales. Te pedimos principalmente al secretario de gobierno que no viole las sentencias constitucionales de la Corte Constitucional, donde establece que antes de desalojar a los periódicos ambulantes tienen que brindarles otra alternativa, respetando los derechos fundamentales, primero al trabajo, al mínimo vital y a la vida digna. Necesitamos que el secretario de gobierno, por favor, proteja los derechos fundamentales de los periódicos ambulantes. Hoy estamos marchando, hoy estamos protestando por nuestros derechos en este país, que es un país de derechos y libertades. El líder comunitario también nos dio su punto de vista sobre las plazas satélite. No han funcionado, ¿por qué? Porque son plazas satélite improvisadas, son garajes, por eso no han funcionado. ¿Cómo es posible que metan a los vendedores ambulantes a unos garajes donde no funcionan? No tienen una sola entrada y una sola salida, hay humedades, hay roedores, entonces verdaderamente necesitamos que, por favor, el señor alcalde se ponga a la fila para que gestione y construya la central abasto de la ciudad de Quilló, donde en dicha central abasto debe estar la camisería, la legumería, todos los abastos de Quilló deben estar ubicados allá, y por obligación todo el mundo debe vender allá y todos debemos ir a comprar allá. Entonces, eso es lo que pedimos, gestión, por favor, alcalde, no maltratemos más a los vendedores ambulantes que son personas que están trabajando. Quilló, por favor, y al pueblo quitoseño que se incomoda con los vendedores ambulantes debe entender que en Quilló no hay empresas para trabajar, somos la capital del país que llevamos más de 10 años ocupando el primer lugar en desempleo. Te diga a esta gente, estas 300 vendedores, ¿dónde van a ir a conseguir trabajo? Dice la gran pregunta, el hambre es muy dura y cuando uno tiene hambre, eso va a generar más violencia en Quilló, como le estamos pidiendo. Después de la marcha, los protestantes se concentraron a las afueras de la alcaldía exigiendo soluciones. ¡Abajo la política de Issaía! ¡Abajo la política de Issaía! ¡Abajo la política de Issaía! ¡Arriba los vendedores ambulantes! ¡Arriba los vendedores ambulantes! ¡Arriba los vendedores ambulantes! ¡Que vivan los vendedores ambulantes! ¡Que vivan los vendedores ambulantes! Mientras la alcaldía construye la central de Abastos, estas familias que viven de la informalidad seguirán luchando para que no se les viole el derecho al trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!